Música Visitamos las instalaciones del gimnasio coliseo de boxeo donde pudimos observar algunas de las prácticas que realizan de este deporte el cual los entrenadores se quejan por la falta de programación o sea el apoyo es nulo prácticamente para esta liga Miramos algunas de las prácticas de los chiquitines y las personas de pronto ya más avanzadas Nos encontramos con el presidente de la liga Héctor Paz quien manifiesta que prácticamente en estos últimos dos años no han tenido salida a ningún torneo nacional puesto que siempre que van a solicitar la ayuda no hay plata para el deporte El desarrollo del deporte es que en el Chocote estamos muy quietos porque todas las ligas tienen el mismo problema Aquí la gente piensa que el que trabaja con el deporte tiene que trabajar para los que ganan la plata Entonces nosotros en esa forma nosotros no podemos Hay unos recursos que son directamente para el deporte pero no se invierten Ahora hacen unos contratos que uno les pide a ellos que prioricen las obras en el gimnasio y hacen otra cosa que no es prioridad Aquí necesitamos los baños públicos para que el público cuando se haga una presentación accedan a utilizarlo y resulta que hicieron otra cosa lo pusieron a un chapal y a pintar el gimnasio en vez de invertir la plata en los baños Los entrenadores también se quejan por la asistencia de otros deportes los cuales ya han deteriorado varios implementos de las prácticas del boxeo Lo que pasa es que hay unas cosas que no participa uno porque es que es muy difícil usted proyectar unas actividades cuando usted tiene que desarrollar los campeonatos y no hay apoyo porque la gente del director de Indecho más que todo dice no hay recursos Entonces uno no puede salir a banderear y a buscar plata para el que tiene la plata no invertirla en deporte la están invirtiendo en las campañas políticas y otras cosas Estos chiquitines nos hablan por qué les gusta practicar el boxeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!